Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estamos acá con Diego, estás en Bilbao, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, primero contanos, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en San Sebastián, en la Escuela de Arquitectura de Donostia de San Sebastián, aquí en el País Vasco, y luego tuve uno de los años de Erasmus el último año del máster estuve en St. Lucas, Bruselas, que era pertenencia a la Universidad de Kauleu en Lovaina, también en Bélgica. Bien, y bueno, y después estuvimos conversando y has tenido como una larga trayectoria viajando, te has mudado de varias experiencias, Francia, Latinoamérica, Suiza, contanos algo de todo ese proceso de búsqueda o por qué estuviste tan nómade. Sí, bueno, es un proceso en el que yo salgo de, digamos, de mi entorno para empezar a desarrollar un poco mi vida y empanarar mi carrera, con una idea de transformar esa aventura en manera de entender y construir mi mundo. La primera experiencia es en Marsella, todavía un joven, antes de los 30 años, y de allí, pues tres años después de estar trabajando allí, de haber conocido el Mediterráneo, que es una experiencia fantástica, y bueno, pues con la apreciación del saber vivir de la gente del Mediterráneo, y especialmente en una zona como Provenza, pues hay un momento que me apetece como hacer realmente un viaje iniciático y me voy a Latinoamérica durante un año a descubrir, a viajar, a moverme, a conocer el continente. Y investigando un poco, en un momento dado, me apetece quedarme, estoy cuatro meses viviendo en Colombia, después de seis meses viajando, y en ese momento investigo, bueno, me interesa el campo de arquitectura social, la autoconstrucción, entro en contacto con gente de Colombia, como que no se llega a cristalizar una oportunidad clara, tengo distintas, digamos, incursiones, pero no muy sólidas, y en una de estas, en un email repentino, que me mando a Francis Quere, a Berlín, bueno, me interesa mi porforio, mi perfil profesional, y me voy allí, trabajando con él, y de allí, bueno, pues voy a Berlín, pues acabo en Suiza, ¿no? Y al de tres años estar en Berlín, voy a Suiza, y casualidades de la vida, después de estar cinco años en Suiza, pues me vuelven a, me empiezan a tocar la puerta un poco en Bilbao, que es el lugar en donde vengo, y se me empiezan a presentar oportunidades interesantes por aquí, así que, bueno, pues hago las maletas de nuevo y me vuelvo para Bilbao, ¿no? Y consigo toda esta experiencia como parte de la aventura, lo que he dicho antes, es parte de la aventura de vivir y de aprender y conocer y, bueno, pues explorar el mundo de alguna forma, ¿no? Y eso también creo que lo manifiesto de alguna manera, o trato de manifestarlo a través de mis trabajos. Bueno, para que no lo conocen, Francis Quere, es un arquitecto que es residente en Berlín, que es de origen de África, de Burkina Faso, ¿no, él? Eso es. Bueno, Guano Pritzker fue el curador de la Bienal de Venecia, ¿no? Fue tu invitado a la Bienal de Venecia. ¿Qué tal es trabajar con un señor que está en la ola ahora, no? ¿Cómo fue esa experiencia de esos dos años con un personaje tan importante, no? Global, ahora. Sí, bueno, pues yo entré en el estudio en el año 2014 y salí a finales del 16. Fueron dos años intensos en los que hubo una progresión importante, ¿no? Porque venía de, digamos, de una cierta modestia. Había tenido unos premios a la Khan y demás a principios de los 2000 con unas obras que había construido en Burkina Faso, en su pueblo natal. Y era medianamente conocido. Todavía no tenía como la fama que puede tener ahora, ¿no? Entonces fue como en ascenso todo eso. Empezamos a recibir proyectos, pues... Bueno, había muchos proyectos de África, pero empezamos a recibir proyectos como de otros clientes más centrados en Europa, incluso en Estados Unidos, ¿no? Y el tipo de proyectos que se hacían, pues, fueron cambiando poco a poco. Especiales en museos, en festivales, en... Bueno... Que le, ¿no? Para que no lo conocen. Ahí está. Efectivamente. Sí. En distintos contextos y las obras en África, pues, empezaron a coger un poco más de... También como de visibilidad, ¿no? Yo estuve allí con él. Estuve encargado de llevar los proyectos en el estudio a nivel de ejecución y dirección. Y cuando estuve allí hice la dirección de obra final de un par de escuelas, bueno, una escuela y un centro de... un internado de chavales. Y, bueno, pues... Basicamente, pues, porque hablaba francés ya, tú pude tener las herramientas para... pues, para tratar con los trabajadores y llevar a buen puerto esos proyectos. ¿Y qué te llevaste de trabajar con CRE? Bueno, trabajar con CRE fue un aprendizaje interesante en el sentido de que había que, digamos, pensar mucho la manera de diseñar, ser eficaces, ser de alguna manera... simplificar un poquito las metodologías que podemos utilizar en contextos donde no hay, pues, igual, una escasez de materiales o de recursos. El hecho de poder, bueno, pues, utilizar una honestidad de medios y ir al grano con las cosas, ¿no? A veces pasaba... Estabas en obra y necesitabas tantos metros lineales de perfil H, B, 140, por ejemplo, y ibas a buscarlo al taller donde había, porque, generalmente, se compra la capital en Guadalupe y no había en todo el país. Igual no había... Entonces, no había manera de hacer nada en arreglarlo al detalle que habías diseñado, ¿no? Por lo cual, había que ser muy rápido para inventar una cosa nueva y pasar a otro tipo de material a otra solución. Y había veces que no se encontraban, o había incluso a veces que trabajadores que no venían, pues, por cuestiones, qué sé yo, de falta de información, o a veces no venían, pues, porque no habían comido. O sea, era una cosa terrible. No habían podido venir y estar en su casa es que no tenían fuerza para levantarse de la cama. Iban tres días sin comer, por ejemplo, ¿no? O sea, en una situación... Te enfrentas a situaciones, pues, muy... Pues, muy chocantes, ¿no? Para una persona que viene en un contexto donde todo sea por hecho, de alguna forma. A ver, vos te trasladarás a Burkina Faso a trabajar, a las obras. No es que estás desde Berlín. No, estoy en Berlín y me trasladé durante dos meses para terminar algunas de las obras. La política de estudio es que, a veces, se necesita que algunos de los empleados vayan a las obras. Y, entonces, bueno, generalmente, ese tipo de obras, pues, se saca un visado que te da una serie de meses de... Vamos, que te permite durante unos meses estar allí y estás y lleva... Y tienes que hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Pero no es que haya... O sea, sí que hay algunos trabajadores que por su cuenta o por una circunstancia X hay un proyecto que se tiene que desarrollar y tiene que estar allí y sí que puede pasar. Pero, generalmente, pues, el caso en el que estuve yo, pues, fui simplemente temporalmente a supervisar. ¿Y cómo fue esa...? Porque, además de la... Bueno, esta cosa de transculturación, ¿no? De transmitir tu cultura, pero, además, en el proyecto y después, también, en la comunicación. Es como un doble trabajo ahí también, cuando estás en la obra, en relación con la gente, con ellos mismos. Porque vos también tenés que hacer como un proceso... Bueno, yo también me tengo que adaptar, ¿no? Es un doble trabajo ahí también. Sí, desde luego. Eres tú el extranjero y no sabes que eres extranjero, sino que la persona de color eres tú. Claro. Y te señalan, de una manera, por supuesto, en la mayoría de los casos muy amable y muy simpática y, no sé, ellos están sintiendo curiosidad pues por la cuestión de la diferencia racial, ¿no? Luego te tienes que adaptar un poco a sus maneras de hacer porque, digamos, más que su manera de hacer, es su manera de comunicar, ¿no? Las culturas de esta zona del oeste de África tienen una manera particular de hacer las cosas y decir las cosas, ¿no? Yo creo que así que dicen más callando que palabras, ¿no? Entonces, hay una suerte de inteligencia en el aire y de... una rapidez en la manera de comunicar y decir las cosas que a veces es por omisión de palabras, ¿no? Y a veces te quedas un poco como que no sabías muy bien dónde estabas. En ese sentido, pues, claro, desde el principio sentí como un respeto máximo porque estás en otro contexto diferente y hay gente que sabe mucho, igual no sabe lo mismo de, qué sé yo, teoría de la arquitectura y el diseño que puede saber alguien que estudió en una universidad pero saben otras muchas cosas en relación con las... Bueno, pues, con las fuerzas humanas, con las cuestiones, cómo dar vueltas a ciertas situaciones, cómo ejercer poder o no. O sea, hay todo un compendio de fuerzas que a mí se me escapaban y que me parecieron como súper... súper interesantes y desde luego que trate de ser lo más cuidadoso posible para que pues todo funcionara bien, ¿no? Al final lo que interesaba es que el proyecto se construyera bien y entonces había a veces desacuerdos que no se podían tratar de la misma manera, no podías hablar las cosas como se hablan aquí porque, bueno, además que tengo que reconocer que sentí que había una cierta... hay un cierto complejo de inferioridad. o sea, no entiendo pues por, digamos, por cómo está estructurado el mundo, ¿no? Hay un complejo de inferioridad en el sentido de que ellos sentían que el blanco tenía que dominar y es como, bueno, pero no eres el que tiene la herramienta, tú eres el que tiene los tiempos, el que llevas tu equipo de trabajadores y aquí yo vengo a trabajar contigo, no vengo a dominar nada, ¿no? Y bueno, es verdad que la figura de Francis, pues, era... digamos que la relación de poder que se creaba se creaba en ese entorno era, no sé decir, controvertida en el sentido de que él era el jefe que dominaba a un blanco que a la vez venía a trabajar con un local, ¿no? Entonces era una relación bastante interesante, vamos a decir, ¿no? Sí. No, y además también porque ahora que somos todos globales, ¿no? Posiblemente tanto vos y yo no vamos a tener ningún problema aunque seamos de continentes separados o vamos a China y no hay muchos... Pero hay partes de África y de Asia que están como más separadas, ¿no? De lo que es Occidente o de lo que acabas de decir, ¿no? Posiblemente nosotros no vamos a poder adaptar en muchas otras situaciones, pero hay lugares en los que todavía esa adaptación se tiene que trabajar. Sí, sí, es cierto. De hecho, o sea, yo una, digamos, una apreciación ética que hago a posteriori es que me parece que alguien como él está legitimado para entrar a trabajar en un contexto así. Alguien que es de allí y que, bueno, luego hay, o sea, hay un montón de fuerzas detrás en las que yo no entro, ¿no? Pero, quiero decir, cuestiones como que si la familia dice, deja de decir, si la gente piensa, deja de pensar porque si se ha ido ha dejado de venir. Él se fue porque su comunidad le pagó una, digamos, le dio una beca, una ayuda, un estipendio para poder irse a trabajar a Berlín y eso él lo devolvió en forma de escuelas, ¿no? Entonces, bueno, hay unas relaciones ahí de fuerzas entre unos y otros, pero desde el punto de vista del occidental que va allí, para mí, él está legitimado para ir allí porque es de allí y todo occidental que va, digamos, a trabajar en África de manera supuestamente desinteresada y a enseñarles a qué sé yo qué, la verdad es que a mí, no sé si me convence del todo ese tipo de posicionamiento, es casi mejor dejar las cosas como están, retirarse y no volver a intervenir en el proceso con el relato ese de que vamos a ayudarles y ya no sé qué, porque, o sea, quiero decir que, no digo que no haya que hacerlo, pero que tengo ciertas, pues, 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 vamos a empezar con los cinco elementos ahí vamos a, ¿Cómo armaste la, la charla? Bueno, tengo una, una lámina con seis imágenes para hablar un poquito de la idea en la que me muevo y luego cada uno de los elementos, bueno, más o menos interpretados, vamos a decir. Bien. Entonces, en esta lámina se ve, pues, una especie de, 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 pinceladas de quién soy, ¿no? Y es lo que he hecho sobre todo desde la parte más conceptual. Son algunas piezas ejecutadas o algunos, eh, algunas intervenciones tanto espontáneas como, como formando parte de un proceso de investigación y, bueno, lo que quería mostrar es un poquito la frescura con la que me gusta trabajar, ¿no? El, operar en un plano que está en, en alguna especie, en una especie de límite entre, entre lo real, lo construido y lo imaginario, donde vengo de alguna forma a trabajar sobre lo existente, añadiendo lecturas distintas, interpretando un poquito las posibilidades que tiene a través de esta idea de la, de la fordance, ¿no? El ofrecimiento que tiene, que tiene la, la realidad de los contextos y de ahí se crea un relato nuevo que viene a recertificar algo, las tres primeras imágenes que son la uno, digamos, la del, la de arriba a la derecha, la del centro arriba y la de abajo a la izquierda que las podría haber ordenado de otra manera, pero bueno. Las que tienen esas cajas, esas recetas blancas, forman parte de una serie más larga de objetos, unos ocho o diez, que en los que estuve trabajando, en algunos de los cuales estuve trabajando con un artista urbano americano que se llama Brad Downey, que es un, es un artista fenomenal y con una capacidad de inventiva y con una frescura pues que, que es maravillosa. Estuve trabajando con él en algunas de las piezas e hicimos programaciones en los puntos en las que, bueno, a través de una serie de objetos se venían eso a poner en cuestión como el significado real de estas cosas, ¿no? En el primero aparece un patinete eléctrico, un scooter de estos eléctricos en el que se le añade un, un púlpito y ese púlpito te permite no solamente acceder a lugares inesperados sino encima realizar performances por la ciudad, Y se ve una sacerdotisa en la iglesia cristiana de Oslo y demás pues haciendo una especie de misa improvisada delante del, delante del museo de, de Munch, de, de Juegos Herreros en el puerto de Oslo y la segunda es una imagen en una farola a la cual se le añade un, bueno, una especie de caja, ¿no? Que viene a ser como esa idea del mundo onírico de los niños que suba a través de una escalera en esa imagen aparece la persona pero no está encendida la luz pero en realidad hay una luz dentro donde de repente entra así como el espacio onírico donde juegan los niños que pasan a través de su umbral esa manchana y la que se ve pues viene a ser esa cabaña pues viene a ser pues un lugar que sigue surrealista, ¿no? Y esa tercera imagen abajo a la izquierda empujando una pieza es una pieza que encaja en una geometría de un andén y sirve a la vez para conectar como si fuera un puente pero también cuando sale es una pieza absurda que viaja a ninguna parte entonces son objetos que vienen como a poetizar de alguna forma elementos existentes en la ciudad o en el espacio construido después hay una serie de gestos ese coche y ese plato son pues una serie de ejercicios que suele hacer yo me gustaría hacer como de entre el readymade y la acción urbana felicito unas fiestas con una tira de guirnaldas de luz adosándola a distintos lugares en la ciudad y en este pues me pareció muy simpático que no tuviera el tapacubos delantero a la rueda del coche y le puse las luces que brillaban y demás de hecho en Instagram se puede ver como brille es muy gracioso esa imagen de ahí en un plato es pues también un poco esa idea de expresar pues esa digamos esa espontaneidad de cómo de repente una cara puede servir para como si fuera un pedestal de una mesa que a su vez es un plato donde te puedes comer un melón mientras tu amigo está debajo un chiste en Berlín una noche pero que me dio que pensar como esa manera de resignificar las cosas a través del objeto que se parasita de alguna forma como si fuera la mesa y a la derecha pues por dar una penzada distinta son proyectos de investigación que hago este en concreto es un proyecto que tengo bueno todavía tengo lo tengo en la recámara porque por un tema de comisariado el proyecto no se ha publicado todavía pues un proyecto de investigación de la memoria a través del cual obtengo materia de la ría de Bilbao del fango de la ría la transformo ladrillos y luego la devuelvo a su lugar no hay una película es una un vídeo una película una acción que hice y que y que viene a hablar un poco del sedimiento de la memoria del tiempo el paso del tiempo el volver el eterno retorno y demás la película además la hago en homenaje a un amigo mío fallecido pues meses antes y tiene una parte evocadora importante son siempre como acciones todos los elementos no hay una interacción si no son performas en sí mismo o acciones o digamos acciones y más que performas pero hay esa parte también como performativa de cada pieza no solamente la pieza se hace una acción digamos una intervención arquitectónica sobre algo sino que encima se activa a través de un relato de una historia de una presencia humana y de una manera de ponerse en contexto o sea es me interesa esa parte de la de la performatividad de las formas de alguna forma porque además hablaste del readymade ¿no? el readymade es un objeto creado por otro objeto eso es no sé tú llamas la rueda de la bicicleta con el banquito ¿no? es componer elementos no artísticos para generar un elemento de arte ¿no? pues eso es el plato algo así pero hay ese elemento digamos que tiene un diseño propio aunque sea muy sencillo unas formas muy sencillas ¿no? que introduce esa dimensión diferente de lo que es el readymade que serían dos objetos casados o un objeto sacado de su contexto sin más en este lugar hay un proceso como de le llamo una o sea que serían una especie de cláusula una adposición que se dice en gramática que es como si fuera pues una una preposición de alguna forma una partícula que viene a ligar dos cláusulas de alguna manera entonces trabajo como que en esa idea además estos objetos para mí son o sea llevas a un extremo y como y como explotados o con la voluntad de explotarlos como en en toda su dimensión son de alguna manera como esos ejercicios que se suelen hacer muchas veces en el diseño de de un edificio de una arquitectura y que pueden ser como el el motivo que le da un poco el chiste o sea que decir esos elementos fragmentarios que pueden aparecer en las arquitecturas que son aquellos que pueden guardar un poco la integridad de la de la idea o que o que pueden ir como más adelante con o sea que pues que salen de la manera de sistematizar espacios y demás ¿no? que bueno esto es una es una ¿cómo decirlo? una apreciación que hago a través de bueno a partir del trabajo que hice con un arquitecto aquí que se llama Ñego Viar que es un pues que es un arquitecto fundamental para mí que ha incidido en mi manera de ver y pensar y es un gran amigo y es un es un verdadero maestro de hecho es es un un tipo brillante y y con él aprendí y de él aprendí de alguna forma aunque no me lo dijera directamente pero aprendí ciertas cuestiones ¿no? estos pequeños chistes pues bueno de alguna manera son como interpretaciones de algunos de los de algunos de los diseños que teníamos que hacer que tenía que hacer con él en su momento y estoy trabajando con él al final de la carrera y pues hasta que termine la carrera básicamente y sigo ahora en su momento colaborando con él como colega y cuando estás pensando estos proyectos o estas imágenes ¿no? no las vas como elaborando vas pensando tipo en bueno pensé voy a tapar esta farola con esta caja y que la gente entre o estás pensando en lo que la gente va a pensar cuando sale de la farola ¿estás más en el elemento o en cómo va a reaccionar la gente? no estoy más en el elemento digamos no en el elemento sino en la en la interacción del elemento con la realidad de alguna forma ¿no? como el general ese contexto son proyectos que me cuestan hay algunos que no he puesto tengo muchos proyectos de estos pero tengo uno por ejemplo que fue es un molino que instalé en el río Reus en Lucerna en Suiza en el año 2017 y fue un proyecto que me llevó muchísimo tiempo pensarlo y construirlo bueno lo que me llevó construirlo digamos tres metros de aspa de alto del diámetro del aspa del aspa y y el proceso de llegar a entender como el digamos esa interacción que se producía entre una forma y una pues en este caso era una dinámica de un río corriendo un molino que iba girando ese es como el punto difícil de encontrar eso de encontrar el por qué esos objetos tienen ese interés porque tú sacas este objeto y lo pones en otro lugar igual no vale para nada pero en el momento que tú lo que hay detrás y el objeto interactúen digamos que el hecho de que la gente interactúe es una de las condiciones por las que es arquitectura si no no sería arquitectura sería simplemente arte entonces que la gente interactúe es digamos que es deliberado o sea se sobreentiende es una de las condiciones y hay más condiciones también tiene que haber bueno en estos objetos pues como que tenían un interior y un exterior mismamente la pieza que se mueve en los raíles la que está abajo a la izquierda se ve una línea en la parte inferior por ahí una trampía que se levantaba y te metías dentro entonces tenía un interior y un exterior las otras dos se ve que tiene bueno el de la caja digamos el de la sacerdotisa también tiene un interior aunque está abierto pero había como ciertas condiciones que me iba imponiendo en el diseño y que iban enriqueciendo y que iban manteniendo como el mínimo de lo que es la arquitectura y por eso efectivamente ahí están algunos de los objetos y por eso pues bueno por eso era arquitectura y por eso tenía interés porque en esa relación en relación de fuerzas se buscaba también la interacción de la gente de alguna forma y esto son muchas fotografías bueno de hace tiempo ya pero un poco buscando pues esa visión como como diferente de lo que es cada de lo que es la realidad como tratando de buscar un poco ese chiste me interesa me interesa estaba leyendo el otro día sobre la introducción del humor en el diseño de arquitectura es algo que digamos que la modernidad no ha incorporado la modernidad vuelve a aparecer aunque en algún otro momento también anterior aparece pero el humor no tanto como un objeto digamos como una condición frívola sino para tratar de o sea yo entiendo que con estos objetos no voy a transformar el mundo pero sí que puedo pues abrir un poco la concienciación sobre ciertas cuestiones y abrir líneas de posibles en relación como se entiende la ciudad entonces por eso creo que el humor es un punto son obras que tienen como una fuerza que creo que es comprensible por mucha gente la gente las ve y las entiende y era necesario para que se pudieran para que pudiera ser la arquitectura y pueden ser tocadas y usadas y y y y y y por la gente y que se vieran que bueno es que que rescatar al humor ¿no? porque muchas veces estos últimos 10 años a través de la corrección política el humor ¿no? nos hemos vuelto mucho más serios ¿no? es complicado el tema del humor y está bueno como volverlo a a ponerse de la mesa ¿no? riámonos un rato sí más que riámonos yo creo que es quiero decir a mí el humor yo lo desarrollo a partir de la literatura me parece que es la fuente más sofisticada para para encontrar como para encontrar como ese humor que que viene pues a a darle la vuelta a lo que vemos ¿no? y y creo que el humor o sea no es que sea este humor blanco que está empezando a salir o que tenemos desde tiempo pues como que no dice nada pero nos reímos de boadas o o incluso hay mucho arte que pues que trata de humor del humor y demás pero hacen chistes como demasiado literales ¿no? entonces me interesa ese plano donde no es que te vas a reír con una pieza de esas pero al no esperarte lo que estás viendo y al o sea tanto en mis acciones como en mis no sé tengo un vídeo por ejemplo de una de una piedra que la saco de la costa vasca y me la llevo a los Alpes la llevo a mi casa toco el piano con ella me como un bocadillo un sándwich en la montaña y luego acabo acabo viniendo acabo y volviendo a la playa en la costa vasca y la vuelvo a dejar allí ¿no? o sea una piedra que me la llevo de viaje entonces ese tipo de cosas como inesperadas absurdas por supuesto que el surrealismo y de alguna manera también la rabia del dadaísmo pues para mí son fundamentales en mi obra esta obra que enseña es una obra propia es una obra más de arquitectura que realizo en el año 20 para la Trinal de Lisboa esta está en se sitúa en el palacio de la sede de la Trinal de Lisboa en el barrio Alfama en la capital portuguesa y es una pieza que viene en esa en esa idea digamos en esa en esa línea como del objeto que viene a invadir los espacios es una pieza que entra en una serie de salas no te he puesto un dibujo porque pensaba enseñarte después dibujos o un dibujo que he puesto pero se ve que es una pieza que atravesa esas salas en el filade desarrollando una exposición que que tiene como una especie de todo hay como tres interacciones la pieza tiene una forma quebrada y hay tres interacciones que serían una mesa serían una plataforma inferior y luego esta especie de de pérgola o de forma colgando en cada una de ellas se instalan una exposición sobre arquitecturas del del espectro soviético de los años 70 y como con ejercicios diferentes de cosas que nunca llegaron a hacerse y entonces se manifiesta en esos diferentes lugares y esa pieza viene como a invadir el espacio generando una especie de arquitectura dentro de la arquitectura que de alguna manera es llevar a la práctica real ese tipo de ejercicios que hacía pero a través de de un dispositivo expositivo con una seriedad propia entonces se ve como las puertas se acaban mordidas esa puerta mordida como por una especie de mesa que luego detrás tiene pues con los contenidos y demás o la foto siguiente se ve es lo que decía esa enfilada con esa plataforma continua que traes a tres salas y que va desarrollando toda una narrativa que puedes leer a través de las tres salas de alguna manera pues como que no o sea dejas de percibir el espacio como cinco salas y es una continuidad esto se hizo además una de las condiciones era porque esto se era en plena época de COVID y había todas estas cuestiones del tener que circular sin tocarse y demás ahí se puede ver en esa imagen como unas puertas por un lado y otras puertas por otro de la enfilada generaban pues o sea se podía generar como esa especie de circulación alrededor del objeto entonces la voluntad era que hubiera el mínimo de interacción posible porque si cada la idea era en el diseño que si se situaban distintos intervenciones en cada sala pues se mezclaban las cosas esta tenía como esa condición de poder girar alrededor de ella y salir por una puerta y entrar por otra entrar por una puerta y salir por otra una especie de obra de Bodeville obras de teatro de Bodeville que siempre abren y se dan las puertas no sé si te ubicas estas comedias de los 50 se llama comedia de puertas que siempre están en movimiento efectivamente había algo de eso efectivamente y de hecho un poco ya traes acordado de lo de Bodeville y le he traído una obra bastante marciana que tengo que agradecer a mi amigo Esteban Torres que es un un tipo fantástico de aquí de Bilbao también se mueve en el mundo de la artista de formación y se mueve en el mundo del arte como en distintas en distintos campos vamos a decir y conversando con él hace poco estemos hablando de una obra que es esta que presento aquí que es un teatro una especie de artefacto construido por Thomas Edison una rareza o sea que decir que por vincularlo un poco dentro del tipo de obras que hay esto es una rareza que es el Black Mary es un teatro que se hace para la filmación para el cinematógrafo de esas películas que se presentaban no se llamaron películas pero esas filmaciones que se presentaban como a principios finales del siglo XIX a principios del siglo XX en ferias y demás 1893 así que cada uno en su mente vayan posicionándose ahí para entender esto no es porque para lo mágico que habrá sido esto efectivamente tiene esa cosa esa condición un poco similar a lo que estoy haciendo a lo que hago yo esto es una pieza no sé si se aprecia bien pero tiene unos raíles en una circunferencia sobre la cual gira esos raíles que se ven como o sea está insertado en una circunferencia y eso va girando sobre su propio eje sobre la parte no sé si se ve esta imagen se lo he puesto una y luego tiene todas esas trampillas que se van abriendo y cerrando y esto servía para controlar y tamizar la entrada de luz para digamos dimensionar los escenarios de una manera o de otra y ahí entonces se grababan esas con el cinematógrafo para el cinematógrafo se grababan esas especies de escenas y tal totalmente bizarras de niños pegándose de canguros no sé cuál de casi escenas eróticas de trabajos un poco el precursor del cine incluso el cine mudo eran simplemente escenas así y tiene todas estas cuestiones de las que yo hablo es un objeto como que se mueve se abre se modifica se le pueden quitar partes para poder ir componiendo las escenas y además es interesante porque no tiene ningún tipo de pretensión quiero decir que no es no es un edificio que tiene que responder a cuestiones estéticas y demás es una especie de artefacto pero que ese artefacto acaba siendo un edificio de alguna forma entonces por ahí enlaza con eso es una una reproducción que hicieron años más tarde de ella esa no es la original pero bueno la volvieron a construir y pasaban ese tipo de cosas así como medio esta es lo que decías en el círculo sí efectivamente aunque eso no sé que sí parece sí parece el circo de este ¿quién era? no ¿quién era? no recuerdo de Calder de Calder ah sí sí bueno es por digamos por salirme de la ya que estaba como con otro tipo de horas por salirme de lo canónico y de lo y de lo o sea hay arquitectos que aprecio que hacen cosas ahora que han hecho cosas y que siguen haciendo que son fantásticos pero me hacía como gracia esta esta sugerencia que me hizo en su día mi amigo al que le mando un saludo que se me está viendo sí es muy bonito también la está bueno como valorar esta cuestión de inventiva que había en el siglo XIX como estar todo el día buscando bueno ahora está todo metido como en la tecnología ¿no? pero bueno fíjate es Thomas Edison Thomas Alva Edison o sea que es que el creador de la lamparita de la luz de miles de objetos inventos y cosas inventaba y patentaba todo lo que se ocurría y era todo una inventiva pues constante bueno pasando a esta tercera imagen es que no tengo ninguna maqueta no tengo ninguna maqueta y no trabajo no trabajo no trabajo mucho con maquetas aunque a veces sí pero entre que me muevo mucho me desaparecen y tal te he traído este proyecto que en el que estuvimos haciendo una serie de prototipados a partir de estos andamios para para la construcción de un de una pieza alumínica en San Sebastián en un festival que me invitaron y bueno acercar una maqueta que tengo ¿no? son estas piezas que son una especie de lámparas que se posan bueno creando en este caso una geometría y demás y aquí bueno pues en interacción también con la gente y demás un poquito esa idea también de reutilizar un andamio de manera no canónica y generar un espacio generar un espacio pues o una digamos una secuencia espacial pues particular ¿Otro readymade sería este? Sí este sí que es más readymade este es más readymade ahí no había este es bastante readymade bueno tenía qué bonito y relacionando con Thomas Edson ¿cómo cómo llega la electricidad ahí? hay un cableado y un cable oculto que sube por una de las patas y la verdad es que desde un punto de vista técnico no tiene mucho truco aunque podía también por los medios y por tal pues se podía ver un tipo de dispositivo autolumínico digamos autobastecedor o como se diga pero al final la electricidad aparece con una de las patas discretamente sube y entra dentro de uno de los cables entra dentro de la esfera tenía ese punto también estaba hecho construido con bridas ese punto un poco como salvaje ¿no? como con los andamis algunos pintados otros no y tal condición también de pues digamos de la del festival y de la rapidez de montaje y demás hubiese sido bonito hacer un asolo objeto pintarlo de color o yo que sé qué y tal pero bueno pues al hacerlo así también tenía como otro otro componente ¿no? como más fresco y acá estamos viendo como una la reacción de ella pero ¿cuál fue la reacción general del del público del citante? ¿sos de mirar cómo reacciona la gente ante estos dispositivos? Sí o sea generalmente los que tienen un uso particular pues no solamente miro sino que a veces hasta aliento de alguna manera alento de alguna manera la acción ¿no? del objeto o sea que decir que se invita de alguna forma hay algunos hay algunos objetos por ejemplo que se posan sobre el agua hay otros que tienen una escalera una escalera que puedes por la que puedes subir y demás hay algunos que tienen su propia invitación eso que decía antes de la Fordance ¿no? de la teoría esta de la psicología de que él tiene el ofrecimiento ¿no? y en este caso era acaso no más un objeto escultórico entonces la gente pues pasó por alrededor se movió y no hubo una reacción particular más allá del bueno pues expresionar el objeto ¿no? o sea decir y que eso hubiese generado digamos una activación lumínica de una zona y poder pues poder poder recorrerla ¿no? bajo la bajo la luz de las bolas estas de las falsas lunas ¿eran nueve lunas no? ¿eran nueve luces? eran no me acuerdo si eran seis u ocho no de hecho eran nueve pero se fueron como situando de hecho esta obra ha aparecido dos veces en el mismo festival se utilizó en el 2022 en el 2023 les gustó la idea el espacio simpático lo utilizaron como farola o sea mi idea también era que fuera una especie de farola propia del festival que se situaba un diseño propio que se situaba de manera o sea construida en serie en distintos lugares y las fueron como moviendo por distintos sitios las fueron moviendo como por distintos sitios y demás con lo cual bueno pues cumplí esa función digamos de diseñador urbano de arquitecto esto es un dibujo un dibujo no sería muy claro si querías que presentara algún dibujo de arquitectura o algún dibujo propio pero bueno este es un dibujo que he realizado hace poco para un concurso que hemos tenido un segundo premio con mis compañeros Victoria Collar John Garbizu del estudio Garbizu Collar que están en Basilea y Gonzalo Peña de CRI en Madrid tuvimos un segundo premio en este concurso aquí en Eibar en el País Vasco de la transformación de un edificio que es aquel que queda a la derecha que está un poquito más dibujado que tiene una especie de fachada sí y luego la transformación de toda la plaza proponíamos una serie de estrategias muy radicales para cambiar lo que era un edificio industrial en altura en un contexto muy fuerte en un lugar con una orografía muy complicada y con una serie de edificios industriales muy abandonados y que necesitaban repensarse de una manera integral había un puente además de la autopista que pasa por ahí ese proyecto si te metes en Instagram lo puedes ver en mi Instagram las imágenes que se creaban pero bueno era simplemente por mostrar el dibujo y como la 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 variedad de bueno pues la variedad que puede haber un poco en estos elementos gráficos y usaste estos pensaste esa plaza esa plaza con varios dispositivos esas acciones tuyas o te separaste ahí fuiste más no se pensaron es decir que a mí me gustaban ser las cosas en claves de acciones o sea son elementos fragmentarios que componen como acciones totales por decirlo así quiero decir que aquí esto era una serie de estrategias menores que iban componiendo una serie de líneas de acción para poder pues para poder constituir una 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 intervención integral y como multi multiescalar y multidisciplinar ¿no? este es el edificio que quedó estos son los renders del de la propuesta es un edificio detrás hay un edificio de hormigón que está intervenido como esa serie de cuerpos o sea de elementos que vienen como todo que está en azul ¿no? como vienen a darle un digamos una estructura externa una especie de exoesqueleto que lo que le da como una nueva dimensión a lo que había antes no era simplemente un edificio de industrial sin más con un bloque muro de bloque de hormigón y lo que se hacía era pues activarlo como a través de procedimientos medioambientales de transformación del espacio económico esto térmicos recursos otra piedra esta es otra de la piedra si quieres ver el de la piedra que te he enseñado estos son los ejercicios de los juegos esculturales ese que queda ahí a la derecha arriba al lado del león a la derecha este es un vídeo que tengo así como muy cortito muy simpático lo único que no está el vídeo están las imágenes la piedra me la llevo de la playa a mi casa me la llevo en el tren en el tren me voy por la montaña en Suiza y de ahí me acabo llevando a un monte estoy ahí comiéndome un sándwich mientras está nevando y ya me vuelvo de vuelta en el tren otra vez a mi casa no sé muy bien qué hacer con la piedra y en un momento dado pues la devuelvo a la costa otra vez piedra atravesado en pues bueno toda Europa hasta los Alpes y haber visto ahí posada en la nieve pues la blancura y la maravilla de otros de otros paisajes generaste una imposibilidad a un elemento inanimado definitivamente efectivamente eso es como te acordás de la primera francesa la chica que que trabaja en una panadería que que lleva los le da el duende los padres el jardín Amelie ¿te viste Amelie? la película que le da el duende de jardín del padre a una azafata y la azafata le manda fotos de donde estuvo el duende por todo el mundo el padre has hecho como algo similar a esa acción sí algo así algo así bueno eso es humor eso es humor sí sí bueno o sea quiero decir que también es un poco romper como la la literalidad de las cosas de los objetos de las formas y de las y de las estructuras de pensamiento de alguna forma bueno este es el objeto este este es un tipo objeto que es viene de una historia también una colaboración en su momento cuando trabaja con Brad Downey este artista apareció un día con una caja de un de un bueno no sé muy bien la imagen pero es una especie de resina con madera de palmera dentro eso son por cierto son maquetas del objeto que fui haciendo para llegar al objeto final eso es ese último pero este objeto tiene la historia de que se hizo con una manera una especie de madera de palmera dentro de una resina esto venía de una caja que había sido un regalo que le había dado un jeque de Abu Dhabi a mi amigo a mi compañero o a mi colega o las tres para bueno como regalo pues por el digamos por el la relación que había tenido de amistad o de en algún encuentro y y él se le ocurrió que bueno pues para tratar de pues para devolvérselo como obsequio de alguna forma que podía hacer alguna lámpara se podía hacer alguna lámpara se le ocurre esa idea y entonces bueno pues hice el diseño de esta lámpara y es una lámpara que está basada en esta idea de las siete los siete cielos del islam tenía esa curiosidad de que a través del material se percibían un poco las constelaciones la madera sagrada del islam es el es la madera el árbol sagrado perdona el islam es la palmera y entonces la madera de ese árbol pues tiene esa connotación como divina entonces a partir de ese sólido que tiene siete caras se puede cada uno colocar en una cara diferente digamos cada posición admite como ver un cielo diferente de cada uno de esos cielos del islam entonces fue el objeto que bueno que se construyó con esa caja minúscula con unas dimensiones súper limitadas y que y que de ahí pues sale un objeto que tiene una cierta belleza no se puede ver la parte de atrás tenía una especie de formas triangulares así como muy acentuadas y la parte delante pues esa especie de bueno pues de geometría o más bien terminamos con esto y si y tu camino como te lo imaginas más por un lado más del arte un lado más de la arquitectura o lo que haces de la arquitectura lo consideras arte como te ves proyectándote yo me considero quiero decir o sea tiene unas connotaciones muy particulares el llamarte artista y demás no sé si quiero decir artista pero desde luego que lo que no considero es que esté sujeto a formas o a tipologías o que no quiero en todo caso estar sujeto con lo cual las incursiones que hago en el mundo del arte las llevo desde la arquitectura cuando estoy en la arquitectura lo pienso también pues como con esa libertad que te permiten pues que te puede permitir el mundo del arte ¿no? como inventando de nuevo todo aunque hay veces que pues bueno que los compromisos digamos con clientes pues no te permiten hacer entonces es una especie de aventura continua donde yo voy experimentando el mundo y voy tratando de de aquello que me llama la atención y que me parece susceptible de ser contado o retratado de manera diferente pues lo hago ¿no? ya sea llevándomelo a un sitio distinto o construyéndole una intervención por encima entonces esa manera un poco generariana de ser en el mundo es un poco el habitar y el construir genera esa arquitectura o esa digamos las relaciones del espacio ¿no? entonces me sitúo en ese terreno como abierto y con intervenciones o con proyectos puramente arquitecturales o arquitectónicos y con intervenciones mucho más conceptuales incluso pues bueno fotografía estoy preparando algunos trabajos de edición de libros trabajo pues también en cuestiones audiovisuales y básicamente cualquier cosa que se presente en la que quien tenga ganas de pues de no sé de trabajar conmigo pues cuando estás como pensando imaginando ¿no? creando quiero hacer esto y estás como viviendo y pensando en lo que vas a hacer ¿no? la resolución de la idea a veces llega a partir que estás viendo una película y estás diciendo esto es es una canción es una obra de arte es algo que estás leyendo ¿qué es eso? cuando decís ah esto es ¿de qué lado decís bueno la idea viene desde acá entonces estás viendo una película o una canción o lees no hay método la idea viene cuando viene y como viene y además procuro que no haya método porque o sea lejos de ciertas cuestiones pues bueno no sé métodos diarios para trabajar o sea que decir que trato de trabajar todos los días o al menos tener la mente activa todos los días aunque no esté delante del ordenador o sentado en una mesa con un lápiz pero no hay método entonces las ideas vienen donde vienen a veces de manera ¿de dónde te sentís que son más influenciables de la música de la teatura del arte mismo de la pintura de un cuento yo creo que o sea de una manera más pues o sea literalmente es como de la o sea la más o sea como decirlo el conocimiento que más inspiración me da es la flanería o sea la deriva la deriva urbana el moverme por la ciudad el andar el encontrar cosas todo eso contrastado con la literatura apoyado siempre en la literatura y en medida también en el cine pero especialmente la deriva urbana es el pasear el flaner el moverte por la ciudad como si no hubiera intención de nada eso es lo que más me lo que más me inspira encontrarte cosas y de ahí surgen las ideas un poco como los los filósofos peripatéticos que andando se les ocurren las cosas pues a mí también ando mucho el caminar el explorar es una manera es una manera de encontrar esos significados de las cosas y ahora que estás ahora que volviste a Bilbao ¿dónde vas derivando? ¿dónde vas caminando? si tenés que bueno ¿dónde me dirías que irías ¿dónde me invitarías a caminar solo por Bilbao? ¿dónde me mandarías a caminar para recibir influencias? o sea yo camino por cualquier sitio hay que decir que de repente depende de cómo tengas los ojos de activos y cualquier lugar es susceptible de tener elementos de interés que te puedan que te puedan como llamar atención si quieres un consejo particular y quieres venir a Bilbao vete a vete a la margen izquierda de la ría de Bilbao en la zona de no sé si te sonará Baracaldo te puede sonar no sé Portugalete son los lugares como que encierran mayor autenticidad en la en la metrópoli de Bilbao son lugares como con una historia convulsa lugares donde hay que recibir inmigración durante el siglo XX y hay mucha gente de origen pues de diferentes orígenes español pero y tienen digamos una realidad cultural propia diferente de lo que es el país que a mí me parece muy interesante en este caso concreto por la la entrada como en relación de distintas distintas energías distintas fuerzas y es muy linda Bilbao esto en el 2000 en Bilbao si bueno tiene justo llegué en el boom del boom en Jaim bueno más no sé si es linda pero es una ciudad como intensa y está con mucha construcción ahora me imagino que debe ser otra cosa completamente diferente si dejámoslo ahí que es diferente estamos sufriendo procesos de transformación urbana en general en Europa que bueno que siguen un poquito los patrones de que la ciudad nos quiere llevar esta coyuntura económica a la que vivimos por decirlo así la gentrificación el turismo las masividades entonces bueno la ciudad tiene mucho interés la región tiene mucho interés y potencial y a veces pues esos procesos pues digamos que lo iban por otro lado y San Sebastián es muchísimo más bonita si para ver San Sebastián creo que la ciudad española que conozco es la que más me gustó si como linda es más linda preciosa San Sebastián si y de Bilbao te pido a estudiar San Sebastián si la verdad es que desoí un poco con los consejos de de algunos arquitectos en su momento que me dijeron que fuera a Barcelona o Madrid pero bueno había un tema así como personal que me quería quedar por aquí que me quería ir muy lejos y bueno me quedé y después si te fuiste ahí lejos y luego ya me fui y luego ya me fui bien así que bueno ya terminamos muchísimas gracias a ti bueno y si vuelvo a Bilbao ir a caminar por ahí obvio así que bueno muchísimas gracias hasta la próxima pues nada un saludo chao no